Los alcaldes de Portland y otras cinco grandes ciudades de Estados Unidos apelaron al Congreso para que declare ilegal el envío del gobierno federal de agentes militarizados a ciudades que no quieren su presencia. El uso escandaloso de las fuerzas federales por el gobierno, a pesar de las objeciones de las autoridades locales, nunca debería suceder, escribieron los alcaldes de Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque, Nuevo México y Washington a las autoridades de las dos cámaras. Video de las primeras horas del martes muestra a los agentes en Portland cuando lanzan gases en una calle para dispersar a los manifestantes y se escuchan varios estruendos. El alcalde de Portland, Ted Wheeler, y la funcionaria municipal, Joanne Hardesty, pidieron una reunión el lunes por la noche con el secretario de Seguridad Nacional en Funciones, Chad Wolf, para discutir un cese de fuego y el retiro de las fuerzas federales de la ciudad. Horas antes, un funcionario federal dijo que los agentes militarizados permanecerían en Portland hasta que cesen los ataques al Tribunal Federal y que podrían enviar más agentes a la ciudad. Portland ha visto protestas todas las noches desde que George Floyd, un hombre negro, murió en Minneapolis el 25 de mayo tras ser detenido por la policía. El presidente Donald Trump dijo que envió a los agentes federales a Portland para poner fin a las protestas, pero las autoridades locales dicen que al enviar a los agentes se agravó la situación. El envío de los agentes federales el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia, dio impulso al movimiento Black Lives Matter. La concurrencia a las protestas había disminuido en Portland a menos de un centenar, pero desde el arribo de los agentes ha crecido a miles. Rosalba Ruiz, Associated Press.